Distinto rostro de día, la misma canción de noche Estás hartado de ponches, duelen hasta las encías No estoy pa' blaturías, ni para falsos reproches Vengo de ponerle el broche con sabiduría Vengo de ver noticias que dan para rato Siga habiendo muerte por violencia y por malos tratos Los parques están cerrados, ya no vemos ni los patos Y yo vengo aquí a comer, a cocinarme nuevos platos Los gato, pintando carabatos, me desato aquí en el aparato Saco las uñas como los gatos, te desparato pero no te mato Te disfrato, te echo el lazo y te ato, aquí comienza el trato Un pacto de no agresión, aunque tengo ganas De agredirte pa' que se me quite la puta tensión A veces por algunas frases lloro hasta de emoción Dicen que esto es mejor que la televisión Por sesión me saco varias, varias pintas Estrafalarias con sus pintas, rimas mercenarias de la tinta No hay cosas buenas y malas, hay cosas distintas Yo también crecí escuchando a los escape en cinta Esto es un regalo, cada uno lo abre como quiere Esto es como un calo que traigo de las mejores mieles Solo una condición, disfrutar la vida, vele Esta es la puta razón de que pierda los papeles Subiendo de niveles, Redmi Su3 Sonido clásico, mágico y en mi cabeza llueve Soy como Tony Parker pero sin el 9 Haciendo de base en esta base, soy el que lo mueve Aquí no hay bloqueo como en el Vázquez o Cuba Escribiendo en Migueo se me despejan todas las dudas Prefiero un poco de humo que ponerme Cuba Ya tengo demasiadas cosas por las que mi piel suda Católicos rezan a Buda Mujeres musulmanas deseando ir con la cara desnuda Algunos son devotos, otros te venden la moto Por ganarse cuatro votos, a eso sí que se las suda Y yo cuando floto noto como una flor de loto Que acaba germinando aunque el suelo esté roto Vitamina por depoto, tuve una bomba al loto Y ahora te doy la mano aunque sepa que te derroto De caza mi coto, mi terraza a un alboroto Salto y voto, me da gasco tu botox Como tu voz off box Respeto ideologías pero intolerancias Son peores que la porquería Quizás la ignorancia no les lleve mucho Pero da felicidad a ovejas que se creen chuchos Si me vas a hablar a voces mejor no te escucho Pero no solo es el silencio con lo que yo lucho No paro cuando desembucho, rimas como serrucho De valores tengo llenos todos mis cartuchos Nunca canto mis canciones cuando me ducho Me muevo por sensaciones como Ron Arminio Gaucho Solo cuando estás sobre la hierba Yo dejé de hacer deporte pa' currar y fumar mierda No dejé que las prisas te pierdan Aunque como en el abismo dejen las piernas te tiemblan Tres minutos y algo más intentando seguir el compás Sin que se rompa ya esta pompa Un canuto y nada más Salí con los compas como el aguantromba Voy persiguiendo sombras Un saludo abierto por obra Dos nulos abierto por obra ¡Gracias! ¡Gracias!